Les cuento muy rápidamente, me podéis poner un par de cartones para situar el primer asunto que vamos a discutir esta noche, esa encuesta del CIS, esa última oleada del CIS. Antes de saludar digo a Carlos Cuesta, les cuento que el CIS de Tezanos mantiene en primer lugar al Partido Socialista en intención de voto, pese a que el Partido Popular le gana en voto directo. Ahora les explicaremos qué diablos significa todo esto, porque tenemos a un experto en la mesa y porque además lo repetimos todos los meses y yo les confieso que 30 años después sigo sin entenderlo bien. El Partido Socialista obtendría el 30,2% de los sufragios, el Partido Popular un 28,5%, esto, según dicen los que saben de esto, es prácticamente un empate técnico, un 14,2% para Unidas Podemos, Vox se quedaría en un 10%, aproximadamente, 14,2% he dicho, sí, para Unidas Podemos, Vox un 10% y Ciudadanos, bueno, pues le da un 2,9%, que es como no darle nada, porque si no sobrepasa el 3%, pues no saca escaño, no sé si la señora Rimadas o la señora Patricia Guas, que es la nueva líder de esa formación política que acabará antes de las elecciones, ya lo verán ustedes, integrada en el Partido Popular. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo con la última deposición de Tezanos? Bueno, yo la verdad que tengo que reconocer que, uno, las encuestas alejadas del momento de elecciones no me las creo mucho, eso para empezar, dos, si ya vienen de Tezanos no es que no me las creo mucho, es que literalmente hago esto que se denomina ahora, ¿no?, que le llaman lectura horizontal. Bueno, pues esta es lectura horizontal y en sprint, básicamente. Está claro. Oye, me llama la atención el recorte que le da el gobierno a Vox, cuando, bueno, pues hay no pocas voces de los autodenominados, por ellos mismos seguramente analistas políticos, que dicen que al gobierno le interesa mucho, pues hinchar las expectativas de Vox, y también, en cambio, le dan a Unidas Podemos una proporción sensiblemente superior a las últimas oleadas, más de un 14%, debe ser porque en este caso al gobierno sí que le interesa que no terminen de hundirse, ¿no?, es decir, que no les hagan la competencia mucho, mucho, pero que tampoco se hundan del todo, porque si no, pues claro, no vuelve a gobernar el figura, si es que tiene alguna posibilidad. Mira, uno de los grandes ídolos de la izquierda, en otros tiempos, y me refiero a Alfonso Guerra, decía siempre que él se fiaba mucho más que de las encuestas, que se fiaba de la sensación que él tenía en la calle. Bueno, pues si nos vamos a la sensación que hay en la calle, hay cosas que son imposibles de sortear, incluso para una persona como Tezanos y su Típex. Vamos a analizarlas un poco, vamos a ver. Los españoles acaban de recibir un tortazo en la actualización anual de los créditos hipotecarios que para una vivienda media roza los 200-300 euros. Para las comunidades autónomas en las cuales hay más renta, pues roza los 300-400 euros. Se eleva al mes. Tortazo al mes. Eso en mi pueblo lo llamamos tortazo económico, pérdida de poder adquisitivo, y eso repercute en el voto sí o sí. Los propios pensionistas que han recibido una actualización tienen la misma sensación de que no es una actualización completa, pese a que se ha hecho un esfuerzo, y eso sí que es real, un esfuerzo electoralista al 100%, pero cuidado, es que ellos también pagan impuestos, y es que los impuestos han recibido 54 subidas de impuestos desde que está Sánchez. En cotizaciones sociales las subidas han sido 17. Los autónomos les acaba de decir, entre otros ATA, dentro de la propia patronal, que no iba a tener repercusión el cambio, que al revés, que les iba a bajar, y acaban de recibir un mordisco de 20, 20 y pico, 30 euros, algunos superior. Sumémoslo a los 300 o 400 euros de pérdida por el crédito hipotecario. La bonificación sobre los depósitos de gasolina y gasóleo se acaba de retirar. La bonificación de 0,2 euros, de 20 céntimos, se acaba de retirar. A cambio, este gobierno ha dicho que daba un cheque comida de 200 euros al año, al año, y siempre y cuando tu casa no valiera 75.000 euros. Bueno, como chiste de ciencia ficción está bien, pero yo creo que no lo compra ni Julio Verne. Y así podríamos ir repasando todo. Los precios de los alimentos, de los alimentos de verdad, de los básicos, de los que están en todos los hogares, no de alimentos más elaborados o más de lujo, han subido por encima del 15%. Desde que empezó la escalada de precios febrero del 21, la leche ha subido un 40%, y la acumulación de los salarios de subida para los que les ha subido, ha subido un 3%. A todo esto sumémosle la parte ideológica, de ver cómo deambulan por todas las instituciones, proletarras, comunistas, separatistas, golpistas. De ver que la ley del solo sí es sí se acerca a 200 personas que se han librado de parte de sus penas, porque parte de la pena se les ha rebajado, porque el gobierno, no me refiero a Irene Montero, Irene Montero lo propuso, pero el gobierno, que es Consejo de Ministros y es colegiado, decidió que salía y ha decidido que no lo modifica. Y esas personas, algunos de ellos, más de 20, están en la calle, violadores, abusadores sexuales, etc. Se ha eliminado el delito de sedición, se ha indultado a golpistas, se ha escarcelado a más de 30 etarras con delitos de sangre. A todo eso a la gente le llega. Yo me parecen muy bien los ejercicios estos maravillosos de levitación electoral que hace el señor Tezanos, pero la gente no vive en sus despachos y no vive con su sueldo público, vive en la realidad. Y la gente tiene una noción evidente de que somos, como ha dicho la OCDE, el país que, quitando a Grecia, más poder adquisitivo ha perdido de todo el universo industrializado, de países industrializados y competitivos con el que nosotros estamos en competencia directa. Y el que más después de Grecia. Y eso la gente, evidentemente, en unas elecciones lo castiga. Está claro. Carlos, una cuestión más, aunque hablaremos de ella dentro de un rato. ¿Ves un riesgo serio, cierto? Vas a decir que no. De que se rompa el gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, porque ya voy oyendo de todo. Y si éramos pocos, pues esta mañana, no sé si parió la bola, disculpen la expresión, pero ha salido el señor Tudanca y ha dicho que ellos están dispuestos a abstenerse y tal. Este rollo ya lo hemos oído en otros sitios y en otros momentos de la historia política reciente. Si el Partido Popular, si Mañuco en este caso, rompe con García Gallardo y los señores de Vox. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo que opino es que me parece muy bien que no tenga otra cosa que hacer Tudanca, pero vamos, que yo le recomendaría algún hobby un poco más nutritivo que el que acaba de emprender. Vamos a ver, si el argumento por parte de la izquierda es, señores del PP se tienen que ir de Vox porque es que Vox mancha, cosa que es radicalmente falsa, según ellos, acercarse al PSOE lo engrandece en voto al PP. O sea, que hemos entrado en el club de la comedia, hoy es el momento de los chistes. O sea, si el Partido Popular decide pactar antes de unas elecciones con el mismo Partido Socialista que ha dado entrada a Bildu, que ha dado el indulto a los golpistas, que ha negociado una rebaja de la malversación, por cierto, para todos los suyos, Casu Azuz, Incorporado, Eres y demás, pero también, evidentemente, para los acusados de malversación en el golpe separatista del 1 de octubre, con los que han quitado el delito de sedición, con los de la ley del sí es sí. Vamos, eso no tiene un nombre, eso no se le llama alianza electoral, ni gobierno de concentración, se le llama suicidio político. Entonces, evidentemente, bueno, pues yo entiendo que Tudanca intente meter la cuchara para rebañar un poquito de voto, pero yo sinceramente creo y sinceramente espero que las aguas vuelvan a su cauce. Es decir, la alianza natural del Partido Popular, lógicamente, es con Vox, independientemente de determinadas enganchadas puntuales o de determinadas diferencias con respecto al programa. Pero independientemente de eso, es obvio que la gobernabilidad tiene que ser entre constitucionalistas. El Partido Socialista se ha ido de la lealtad constitucional desde hace mucho tiempo, desde Rodríguez Zapatero, y desde mi punto de vista, y de hecho yo lo que le achaco al PP son determinados errores, como haberse acercado a negociar un tribunal constitucional, cuando no tienes nada que negociar con alguien, que sabes que todo lo que negocia va a ser en contra de la Constitución y en contra de la Unidad de España. ¿Por qué ellos quieren o no quieren? Me da lo mismo, lo están haciendo. Y lo están haciendo porque han firmado un pacto desde hace muchísimo tiempo, desde que Rodríguez Zapatero empezó a negociar con ETA, han firmado un pacto para generar un cordón sanitario al PP, al PP porque estaba en aquel momento, pero es un cordón sanitario a la derecha. Esta estrategia es obvia. Entonces yo, sinceramente, pues que diga lo que quiera Tudanca. Las aguas yo creo que tienen que volver a su cauce y lo que tiene que hacer el Partido Popular y Vox es gobernar por lo que los votantes de los dos partidos quieren, que es volver a una España tranquila, a una España constitucional, a una España de seguridad jurídica, a una España de rebaja de impuestos, a una España de cero adoctrinamiento en las escuelas, a una España como la que yo creo que la inmensa mayoría de españoles quieren. Pues ojalá así sea. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, compañero, y buenas noches. Y abriga tú, que hace frío. Ya te digo. Buenas noches, Carlos.